Y nos va a acompañar Moisés Rivera. Moisés es un ferviente defensor del open source desde los años 90. Cuenta con más de 26 años de experiencia trabajando en entornos de misión crítica con tecnologías de código abierto. Moisés también ayuda a los clientes a alcanzar sus objetivos a través de la implementación de tecnologías innovadoras. Su objetivo diario es traducir cómo las nuevas tecnologías y metodologías aportan un valor único de los negocios. Y si antes le decía Joseba Laca que va a ser el moderador de esta mesa redonda, Joseba como sabéis que es el director digital de Tecnalia, y le hablaba de su perilla, ¿qué me dicen de la chaqueta roja de Moisés? Elegante, elegante has venido para este evento, Moisés. Doctore, doctore, como decís en euskera. Bueno y junto a ellos van a estar también Carlos Luque de Arista, Julio Gómez, CTO de Dell Technologies y Javier Pemán de NVIDIA. Venga Javier, de nuevo al escenario. Adelante, cuando queráis. Bueno, pues conscientes de que somos los que estamos entre la comida y bueno, pues este momento de la comida, vamos a intentar hacer esta mesa redonda lo más amena posible, hasta cierto punto hasta desordenada. Tengo algunas preguntas, pero sí que os invito a una cosa, si en cualquier momento de las preguntas, las respuestas, el debate queréis intervenir, por favor intervenir, porque Javier lo ha hecho. ¿Quién conoce RAG? Bastantes manos levantadas. Aquí hay un público bastante experto. Entonces, es verdad que luego durante la comida vamos a poder hablar mucho y seguro que hacemos corrillos, pero si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta, que no se corte de verdad, aquí estamos en familia. Bueno, la primera pregunta la tenía para Javier, porque lo decía antes, ¿no? En el 2015 se celebró el décimo aniversario del BSC, entonces yo ya andaba con estas cosas dando vueltas a ver qué podemos hacer y tal, y es la primera vez que le oía aquella frase de quien no computa no compite y en aquel momento no levantó las de pasión, todo hay que decirlo. Porque se veía esto de la computación como algo que, bueno, yo accedo a través de una dirección IPEA no sé dónde, un hiperescalar, que decimos ahora, entonces se decía otra cosa. Y oye, y lo hago en remoto. Sin embargo, hace un par de semanas en Santander, el director volvió a dar una charla, en audiencia también bastante friendly, hay que decirlo, y volvió a decir el tema de quien no computa no compite. Y bueno, es que había olas de entusiasmo, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que si no tenemos estas capacidades, pues es que estamos fuera, fuera de juego. Entonces yo la pregunta que te quería hacer es, es verdad que no queréis hablar de GPUs y tal, pero sí te preguntaría por qué ahora esto levanta olas de expectación, de entusiasmo, etcétera. ¿Por qué ahora? Y te pediría que nos regales a la audiencia tu visión de ¿y qué va a pasar después? ¿O qué crees que va a pasar? Vale. Primero decir que compartimos entusiasmo por la institución, que es el BSC, y Mariona lo sabe bien, pero sobre todo por la persona de Mateo Valero. De hecho, Mateo ha adaptado su frase ahora, ahora dice que sin computación no hay paraíso. Esto de la serie aquella, es que es muy verde, le encantan decir estas cosas. Y ahora últimamente dice esto, sin computación no hay paraíso, es lo que dice ahora. Yo desayuno todos los días con Mateo Valero, porque es mi vecino además. Tengo ese grandísimo privilegio que, por cierto, de parte de Mariona, no me lo ha dicho, pero lo digo yo, os invito a visitar el BSC cuando queráis. Es un centro que yo creo que tendría que estar en el bus turístic. Y de verdad que creo… Están en ellos, sí, sí, están en ellos, para ponernos en el bus turístic, como una de las paradas del bus turístic de Barcelona para que sea visitable. O sea, que yo de verdad que creo que la ciencia también hay que traerla a lector. Perdonad el inciso, pero es que yo soy un enamorado del BSC. Me encanta y me encanta Mateo Valero como persona. ¿Por qué ahora? Yo, cuando hago presentaciones por todos lados, mi presentación siempre se titula… Ahora ya no, porque ahora ya la gente empieza a saber que sí, pero hasta ahora yo le llamaba el momento iPhone de la inteligencia artificial. ¿Por qué estamos ahora en el momento de auge? ¿Por qué envidia está donde está? ¿Por qué tal? Pues han coincidido en el tiempo tres cosas. Igual que con el iPhone coincidieron… Yo estaba en Teleco, yo trabajaba en esa época en Price, en consultoría y tal. Y coincidió una cosa maravillosa cuando se inventó el iPhone, que es que coincidieron… Se desarrollaron las redes, se desarrollaron las baterías de manera mucho más eficiente y se desarrolló… El animal de Apple desarrolló una plataforma de aplicaciones que creíamos que era imposible hacer pasar a través del canuto de comunicaciones que teníamos, pero es que el 3G lo hizo posible. En el mundo de la computación acelerada, ahora ha vuelto a ocurrir tres cosas, a coincidir tres cosas. El desarrollo de algoritmos… O sea, la inteligencia artificial, no nos equivoquemos, esto fue… Adam Turing ya hablaba de ello hace 70 años, o sea, no estamos hablando de… El concepto está ahí desde siempre. Yo he trabajado, como he dicho antes, estuve 23 años… Mira, ahí está Elisa Martín Garijo. Hola, Elisa. Estuve 23 años en IBM. IBM ha sido siempre una empresa grandísima en innovación. Si alguien se conecta y mira del año 2011 uno de los grandes challenges de IBM… IBM todo el mundo conoce el Deep Blue, ¿verdad? Cuando ganó la Jadera y tal. ¿Cuánta gente conoce aquí el challenge del Geopardy? ¿Tú sí? ¿Ves? Mira, hoy suena el eco otra vez. ¿Ves? El Geopardy es un concurso que viene a ser como el pasapalabra, pero con esteroides, porque era el pasapalabra, pero haciendo preguntas de una manera muy complicada, de una manera que había que responderlo de una manera muy compleja. ¿Vale? IBM ganó a los tres campeones de todos los tiempos de Geopardy con un sistema que respondía a tiempo real a las respuestas complejas que hacía el entrevistador. Pensad lo que eso quiere decir. ¿Vale? O sea, es en qué año hizo esto IBM. ¿Lo he dicho? ¿Ya lo he dicho? 2011. ¿Vale? Dice, ¿por qué entonces no es IBM envidia ahora mismo? Pues porque en ese momento solo hubo dos de los tres componentes necesarios. Ya existían los algoritmos que se habían estado desarrollando desde hace 70 años. Ya tenemos el Machine Learning, existe desde hace latana de años. Todo el mundo aquí ha hecho alguna vez... Bueno, todo el mundo aquí no. Todo el mundo en el entorno desarrolló, ha hecho alguna vez un piloto, un juego con una red neuronal. También existía el... aparte de la capacidad de datos, que es la tercera parte, existían los datos masivos. Habían aumentado el tema de ImageNet. ImageNet lo sacó Google hace ya 15 años. O sea, ya había una red con datos suficientes. ¿Qué es lo que le faltó a IBM para reventarlo? Yo cuando vi eso, dije, es que me voy a forrar, voy a hacerme la cuota para siempre. Bueno, la máquina que hacía falta para computar eso ocupaba toda esta sala para dar una respuesta a eso. Yo cuando al día siguiente dije, oye, yo me voy a ir a todos mis clientes a venderles un Watson de estos. ¿Cuál es el precio de entrada de esto? Dice, ah, por ser tú. Oye, un cliente si firma mañana, 250.000 euros y empezamos a hablar del proyecto. Digo, pero 250.000 euros para hacer qué. Dice, no, no. Eso antes de empezar a meterle a él su propia máquina. Y digo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pasa? Que entonces se hacía inteligencia artificial con CPUs. La necesidad de cómputo paralizado es la tercera pata que ahora sí que tenemos. Las GPUs permiten el cómputo, los datos y los algoritmos. Esto es el por qué ahora y por qué no hace 10 años y por qué no hace 30 años. Han coincido mágicamente y gracias a Dios tenemos a un, yo tengo un gran jefe que es un tío muy inteligente y que ha sabido ver que la misma arquitectura que servía para hacer gráficos, computación gráfica, en el fondo son computaciones de matrices que si haces la matriz más grande y hacer la memoria un poquito más, ahora ya con las memorias tridimensionales, incluso de manera mucho más eficiente, pues te permite hacer una serie de cálculos que antes eran absolutamente imposibles con CPUs, de una manera mucho más eficiente. Entonces, esto es la razón del por qué ahora, por qué estamos en el boom y por qué conseguimos, por qué se consiguió, OPNE consiguió sacar chat GPT. Porque no nos equivoquemos, el gran efecto wow, que es el que ha cambiado absolutamente todo, ha sido chat GPT. ¿Y hacia dónde vamos? Y perdona que me estoy enrollando, es hacia la multimodalidad de la inteligencia de las sillas generativas. Entonces, lo que ahora estamos muy acostumbrados ya a preguntar la chat GPT, ¿no? Que por cierto, luego hablaremos si queréis, pero las nuevas versiones son infinitamente mejores que las anterioridades. Si veis la diferencia entre el chat GPT 3 y el 4O, es descomunal lo mejorado que está. Están empezando ya a meterle multimodalidad. Multimodalidad es, oye, no solo hablemos de texto, hablemos también de audio y de imágenes. La generación de contenido multimodal y la generación de procesado, de la capacidad de procesado multimodal de información e inteligencia artificial es hacia dónde vamos. Pero claro, dice, vale, pues es muy genérico. Ya, pero es que si me pongo a hablar de las aplicaciones, son infinitas. Es que yo, si queréis, empiezo, pero es que igual no acabo. O sea, ya lo comentamos luego con un cafelito. Pero de verdad, hacia dónde vamos es, lo que viene es la IA generativa multimodal. Esto va a ser increíble. Y para desarrollar aplicaciones, me ha recordado una anécdota que hace unos cuantos años, unos cuantos añitos, cuando salió Watson y Elisa andaba por ahí, por ahí la veo, y me vino uno de los socios de Tecnalia, de una gran empresa, y me dijo, oye, con Watson se acabó, ¿no? Ya la IA ya se resulta. Y le dije, bueno, hablamos dentro de unos años. Me vino al de unos años y me dijo, pues va a ser que no estaba resuelto. Evidentemente, faltaban cosas, ¿no? Algunas de las patas que decías. Y una de las patas que nosotros, cuando nos planteamos CATEA, tengo que decir que tenemos muchas dudas de cómo afrontarlo, era toda la parte de cómo operativizar toda la parte del desarrollo software, la fabricación un poco madura, ¿no? De aplicaciones y tal. Hasta que por ahí apareció Arza y algún compañero más y me dijeron, oye, ya está. OpenStack, OpenShift, Red Hat, y tal, y cual. Y me lo explicaron y dije, pues venga, pues tira para adelante. Moisés, moi, ¿no? Sí. Moi. El papel, vamos a decir, es un poco vago, pero el papel del software en general en todo este mundo, esta explosión del HPC y hacia la IA y los datos y tal, ¿cómo lo ves también? ¿Por qué ahora? ¿Y qué puedes ver de aquí a un futuro? Bueno, pues realmente, bueno, lo primero, gracias. Gracias a Tecnalia y demás por darnos esta oportunidad, ¿vale? Si hablamos de parte de HPC, y yo siempre digo que el HPC es un poco el abuelo de todo esto que hemos inventado, ¿vale? O sea, es decir, y luego hablaremos, nos introduciremos un poquillo más en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a la lista del top 500, pues curiosamente, los 10 primeros, no vamos a tirar hasta los 500, pero los 10 primeros, el sistema operativo que utilizan es Linux. Vamos a hablar de Linux, ¿vale? Pero es que, además, Mare Nostrum 5 está utilizando Red Hat Enterprise Linux, ¿no? Una de las cosas que ha hecho el Open Source, que estamos hablando mucho de colaboración, código abierto y demás, o sea, eso lo llevamos realmente nosotros en el ADN, ¿vale? Y creemos que somos el estandarte, una de las compañías estandartes del Open Source, ¿no? Bueno, pues, realmente, con la inteligencia artificial tenemos un poco la misma cruzada, democratizar, democratizar el acceso a la inteligencia artificial, ¿no? Y, de hecho, pues, con IBM, que, bueno, todos ustedes saben, o sea, Red Hat es Red Hat, pero, papá, es IBM, bueno, pues se han hecho los modelos fundacionales Granite, se han hecho Open Source, pero no solo se ha quedado ahí para que se lo utilice y demás, ¿no? Bueno, sino que se ha creado un proyecto que se llama InstructLab y hablábamos, efectivamente, de que se necesita mucha computación y demás. Bueno, pues, con InstructLab tú puedes coger esos modelos y descargártelos en tu propio PC y poder darle todos tus datos y habilidades, ¿vale? De una manera sencilla, ¿vale? Y, además, no vas a tener esa carga, por así decirlo, de, bueno, pues, computacional grande, ¿sí? Y luego ya otra cosa, evidentemente, es cuando ponemos esos modelos en producción. De hecho, y Alberto lo ha estado comentando, mi compañero, una cosa es un proyecto, otra cosa es un producto, ¿vale? Ha comentado, finalmente, al final, eso de Relay AI, ¿no? El Relay AI es el InstructLab con los modelos Granite, con todos los drivers para las GPUs de NVIDIA que coger todo el poder computacional y que, curiosamente, ya que vosotros no habláis ni de GPUs ni de servidores, pues los PowerAge, ¿vale? Han sido los primeros que han, bueno, certificado la ejecución de Relay AI, ¿no? Bueno, al final, Red Hat lo que provee es toda una serie de herramientas y plataformas que a Tecnalia, a nuestros partners como Tecnei, a todos los que estamos aquí de la industria, bueno, pues seguir hacia adelante y poder democratizar efectivamente el acceso. Y esa es nuestra cruzada y ese es en lo que trabajamos día sobre día hacia el futuro. Y espero que el futuro sea bueno porque, vamos, ahí vamos con vosotros a saco. Y, bueno, hemos hablado de hard, hemos hablado de software, la parte de comunicaciones es fundamental también, Carlos. O sea, yo creo que ahí también, habéis visto el esquema, al final todo esto lo tenemos distribuido en tres nodos diferentes. Vale, que entre Vitoria, Donosti y Bilbo la distancia es pequeñita, pero hay una distancia y además hay una infraestructura complicada, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, pues tengo que decir que Arista, la verdad es que ha sido un socio de lujo a la hora de plantear todo esto. Pero más allá de nuestro caso, en CATEA, Carlos, también te diría, ¿por qué ahora el papel de la red en la supercomputación es más importante que nunca y cómo ves el futuro cercano? Sí, bueno, yo tengo que dejar claro que sí que voy a hablar de GPUs, aunque no controle mucho y sobre todo voy a hablar de switches. Somos un fabricante de comunicaciones que proveemos la capa de switches para que al final se interconecten las GPUs y se pueda dar el servicio. Si no tienes una disponibilidad por una caída de la red o no es de manera eficiente, impacta de manera súper importante. Entonces, de Arista, el foco es que la red no suponga un cuello de botella y que permita funcionar de manera eficiente a la parte de cómputo, que es la que maneja la inteligencia artificial. Para nosotros hay una parte de front-end de donde venimos y donde hemos estado desde hace muchos años y la parte de back-end entendemos que tiene unos requisitos distintos a los que hemos visto en las redes hasta ahora. Entonces, es muy importante entender cuáles son los requisitos para que las respuestas o los diseños vayan en base a esos requisitos nuevos que se plantean, que sin duda son un reto por la alta necesidad de recursos, de throughput, de número de interfaces. Y por listarlos de manera muy rápida, el primero es las velocidades de acceso que tienen las GPUs cuando realizan este tipo de procesos. Hablamos de interfaces 100 GB, 200 GB, y estamos teniendo ya de manera estándar conectividades a 400 GB que son muy diferentes a lo que veníamos viendo en el entorno clásico de Data Center o incluso en la cloud pública. El segundo es la escala. Hablamos de que en entornos de clústeres de inteligencia artificial, la escala es varios órdenes de magnitud superior a lo que hemos visto en estos entornos, con lo cual supone un reto a nivel de comunicaciones, a nivel de la red, dar respuesta a este tipo de situación. El tercero es cómo funcionan. En una red normal hay tráfico, no quiero entrar en protocolos, pero TCP es lo que sueles ver en un entorno de Data Center y aquí hay una serie de funcionalidades para la comunicación de memoria entre una GPU y otra que son completamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Vemos flujos muy grandes, flujos de 400 GB entre un equipo y otro y hace que la comunicación tenga muy poca entropía y esa poca entropía genera un reto importante de cara a las comunicaciones, a cómo repartir ese tráfico entre la interconexión de los switches y que no suponga ningún cuello de botella, ningún impacto. Y el cuarto y es muy importante, es que el impacto en una red de este tipo, la pérdida de un paquete en cierta parte de tráfico tiene un impacto mucho mayor que en otro tipo de entornos. Perder ciertos paquetes implica retransmisión desde un punto original y implica volver a un checkpoint anterior con lo que implica mayor retardo a la hora de un job y eso se traduce en coste y en pérdida de disponibilidad. Y en cuanto a estos requisitos, hay una serie de respuestas que pensamos que son importantes en el diseño de una red para este tipo de entornos, que son una arquitectura específica, diferente de la que estamos acostumbradas, capa simple para intentar simplificarlo, tenemos que tener mucho throughput, hacerlo de manera sencilla, evitar coales de botella. El segundo es tener una gran visibilidad de lo que está pasando. Si no tienes visibilidad, no puedes llegar a diagnosticar un problema. Y luego dentro del requisito de que no puede haber pérdida de tráfico, la red tiene que tener calidad de servicio que garantice que el receptor no está recibiendo más datos de lo que envía el emisor. Es súper importante que dentro de emisor, receptor, la headbus enviando tráfico con la red funcione de manera sincronizada y que la calidad de servicio esté regulando esto. Entonces, hay una serie de funcionalidades que son diferentes a lo que hay en cualquier entorno de data center convencional. Y la cuarta, pensamos que es muy importante un sistema operativo en la capa de comunicaciones que sea fiable, que tenga mucho rendimiento y que esté muy testeado en este tipo de entornos. Son un poco las... entender los requisitos, lo que se pide a nivel de red y las respuestas de cara a garantizar el mejor diseño es una de las funciones principales que necesitamos y responder a un reto muy importante que supone este nuevo requisito a nivel de clúster de inteligencia artificial. Solo puntualizar una cosa para que le quede claro a todo el mundo de la relevancia que es la red. O sea, cuando hablas de grandes clústeres que van a servir para inteligencia artificial, estamos hablando de miles de nodos que se tienen que estar conectados, que mueven muchísima información, solo lo cuento con muchas carrillos y vuelvo otra vez a mi querido cliente, el BSC. En la aceptación de la máquina del BSC, a lo que le hemos dedicado más tiempo es a conseguir poner fina, fina, fina la red. Porque es... hacen falta herramientas, hacen falta que todos los elementos estén excepcionalmente bien instalados. Es... no hay que menospreciar en un proyecto de inteligencia artificial la relevancia que tiene una red que permita las comunicaciones de manera óptima. Yo recomiendo que la gente no subestime la pata de comunicaciones porque en el día de mañana y con la inteligencia artificial muchísimo más que antes, porque requiere que las GPUs se hablen de manera extremadamente rápida y con muy baja latencia, el proyecto de red, traer a un especialista, tener herramientas, porque si no, aquello es mucho más difícil de hacer. Lo que ocurre con la red es que es invisible mientras funciona y solo es visible cuando da problemas. Y te quería hacer una pregunta a ti, Julio. Lo conecto con algo que ocurrió hace unas cuantas semanas. ¿Os acordáis cuando hubo este, vamos a decir, este pequeño problema con Windows, Endpoint Windows, por el tema del antivirus y se fue al carajo medio mundo? Por lo menos los que tenían ese producto de antivirus, ¿no? Y, bueno, pues a mí me vino mucha gente preguntando, ¿vosotros en Tecnalia habéis tenido problemas? No, porque no tenemos ese producto, pero bueno, no pasa nada y tal. Y existe una idea muy equivocada de que el Endpoint es lo que mueve el mundo, cuando el mundo lo mueve Linux, por ejemplo. Yo le decía a la gente, si supieseis lo importante, es decir, el mundo lo mueve Linux. Dicen por ahí, hay un meme, seguro que lo habéis visto, que es un moñicote grande y otro pequeñito que el pequeñito le pregunta, oye, papá, ¿de qué están hechas las nubes? Y dice, pues mayormente de servidores Linux. Seguramente, efectivamente, así es. Y, claro, esto me lleva a una pregunta que te hago y es, claro, cuando las infraestructuras funcionan todo muy bien, nadie se da cuenta. Abres el grifo, sale agua. Fenomenal. Le das al botón y sale luz. Pero la gestión de infraestructuras, donde se mezclan componentes de hardware avanzadísimos, software también muy complejo, comunicaciones que tienen que estar afinadas a lo último para exprimir toda la potencia que tienen las infraestructuras, en eso, vamos, tengo que decir que en esto nos habéis ayudado un montón, porque sois realmente los expertos en la gestión de infraestructura. Entonces, vamos a decir, la pregunta sería, ¿cómo hacer consciente a la gente que nos rodea de la complejidad y la importancia que tiene la gestión de infraestructura en este tipo de proyectos avanzados? Pues, al final, es una unión de piezas que alguien tiene que validar y testear, que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Al final, fijaros, aquí estamos teniendo, por un lado, el amigo servidor, soy yo, luego tenemos al amigo GPU, luego tenemos al amigo que los comunica y luego tenemos al amigo que monta las soluciones de software para que todo esto funcione, para crear lo más importante, que para mí es el pipeline que necesita el data science para evolucionar los modelos de lenguaje. Nosotros tenemos que estar ahí de manera calladita, pero fíjate que falta un elemento, falta el elemento del dato, que vas a ser tú. Entonces, ¿qué pasa con ese dato? Ese dato que necesita ese data science para mejorar ese modelo y dar un resultado que va a fallar. Va a mejorar ese dataset para meterlo en ese modelo y no va a fallar. Bueno, pues, en esa parte, nuestra compañía considera que, y estos son datos, al final, el número no es tan importante sino el porcentaje, porque voy a decir varios de ellos. El primero de ellos es que, donde se genera la información, en el 80% más o menos, no es en la nube. Es en el Edge, lo mencionaba tú antes, Javi, o es en el core del negocio de vuestras compañías. Por lo tanto, ese 80% significa que, y esto es un mantra de Michael Dell, la inteligencia artificial tiene que llevarse al dato. No es el dato el que se tiene que ir hacia la inteligencia artificial. Y eso es un mantra para nosotros. Y por eso una pieza que hemos incorporado dentro de toda la arquitectura de infraestructura que tiene que funcionar y que no se note que está ahí, es intentar garantizar que el data science tenga un dataset correcto y productivo para generar valor al caso de uso que se está implementando. No nos olvidemos que, por encima de los cinco que estamos aquí, están los casos de uso y nuestros compañeros lo que quieren es generar valor. Si no, va a ser un fracaso. Y es muy importante que tengamos datos concretos en ese sentido. Hicimos un estudio, al final, no sé si pagado, no pagado, no sé si influido, no influido. De nuevo, los porcentajes son aleatorios, pero seguro que esto que voy a decir os vais a sentir identificados. En general, las compañías, el 73% de ellas, no usan el conjunto de datos que se precisa para dar valor a los casos de uso. Ese es uno. Luego hay otro que es que, al final, esos data science, debido a este primer punto, tienen que dedicar mucho tiempo de sus ciclos de CPU a crear valor con ese dato que viene en crudo. Y eso tenemos que intentar reducirlo. Y luego el tercero es, derivado del primero que he contado, que al final nuestras compañías tienen, no iba a utilizar la palabra, pero sí la voy a usar, que es ese concepto de silo. Tenemos esos elementos verticales, esos clauderas, esos teradatas, esos exadatas, esos DB2, que están ahí y que, de alguna manera, hemos intentado durante años que se comuniquen y compartan la información para crear un dataset rico. Bueno, pues eso ha ido evolucionando y nosotros incorporamos una pieza dentro de ese D-Live Factory que somos todos nosotros y que va a funcionar sí o sí. Esa pieza tiene que ser un Data Lighthouse montado también on-prem, que coja de todas las fuentes de datos que vosotros tengáis, incluso de nube pública, de un Salesforce, un ServiceNow, un Snowflake, que las aglutine con un motor de sentencias SQL y que sea explotado y ejecutado por las herramientas de Business Intelligence que decidamos. Si juntamos todas esas piezas, los que estamos aquí debajo, que somos la infraestructura, no vamos a provocar ningún problema a lo que es lo importante, que es la parte de arriba. Y que nada se rompa y que todo funcione. Siempre. Que eso es el gran problema. Siempre, siempre. Y hablando de problemas, igual me voy a algo un poco más frívolo o no, lo vemos, pero te voy a preguntar a ti, Javi, sobre los riesgos de la IA y los riesgos de todo este mundo en el que estamos. No sé si sois muy cinéfilos o no, yo soy muy cinéfilo. Y este fin de semana veía una película española que tenía muchas ganas de verla, que es Justicia Artificial, que plantea un escenario a unos cuantos años, cuando hay un referéndum nacional para decidir si se manda al paro a todos los jueces y se monta un sistema de inteligencia artificial que los va a sustituir en los juzgados. Es una peli, por cierto, os tengo que decir, para mí bastante mala. Pero oye, si la veis, fenomenal, hablamos de ello. Pero me dio un pinchazo cuando acabé de ver la peli y dije, o esto de los riesgos, esto, a ver si, vamos a decir, estamos exagerando un poco. Entonces, tu visión realista, y aquí que estamos en familia, en todos los que somos tecnólogos, ¿qué riesgos puedes ver a corto o medio plazo? ¿Son defects? ¿Es tema de eficiencia o sostenibilidad energética? ¿Es tema de propiedad intelectual? ¿Ciberseguridad? Sí. Sí. Sí, ¿no? Después te acordás. Intentar no enrollarme mucho porque es que es un tema que me encanta y me encanta hablarlo, además, porque me encanta desmitificar cosas, pero también dejar cosas claras de la realidad. Venga, voy a empezar a ir tocando. El tema de deepfakes. Es que es un hecho. Los hay, los va a ver y cada vez más, porque cada vez más con la multimodalidad de la IA generativa está tirado generar información hiperrealista que cada vez va a ser más fácil de generar. Yo aquí pongo un ejemplo siempre que es muy ilustrativo y que vivo en mis carnes. Y es mi querida hija. Yo tengo dos hijos, que son muy sencillos, porque le gusta la pelota y le gusta tal, y no hay más, y mi hija, que es mucho más compleja porque es mi hija. Ella es una enamorada de los gatos y le encanta TikTok. Y el puñetero TikTok, que yo creo que es la herramienta más diabólica que ha existido en la historia jamás para los adolescentes, ya tardó cero coma en identificar que a mi hija le gustan los gatos. Y mi hija está absolutamente viciada al TikTok, porque el TikTok, cada vez que ella deja el móvil así más de 10 segundos, le hace miau. Y entonces sale y le aparece un gato dando una vueltecita, como que se da la vueltecita. Pero es que si lo deja dos minutos, le van a aparecer dos gatos. Y le digo, hija, tú no te das cuenta de que ese gato ni siquiera existe. Este vídeo, ya casi todos los vídeos que se están generando nuevos, son generados artificialmente. O sea, estás perdiendo minutos de tu vida en ver una cosa que realmente no existe. Entonces, ¿esto es un riesgo? Sí lo es. Nos corresponde a los padres el cogerle el teléfono a la niña y mandarlo a tomar por saco un rato. Pero es un riesgo que cada vez va a haber más. Es el concepto de idiotizarnos con contenido que no es real. Y que cada vez se genera de manera más fácil. Antes nos idiotizábamos todos con verano azul o viendo una película. Pero eso tenía un esfuerzo, un coste. Costaba hacerlo. Ahora no. Es que ahora el esfuerzo es mínimo y la personalización es máxima. Con lo cual, hay un riesgo. Hay que saber cómo gestionarlo. Buf, deepfakes. Siguiente que has dicho. Consumo eléctrico o sostenibilidad. El BSC a mí me riñe mucho, Sergio Girona, cuando digo en público lo que puede consumir de agua o de luz. Pero el otro día estábamos en Suiza con la inauguración del centro de supercomputación de Suiza y vimos una analogía que ya me gustó más. El centro de Barcelona puede consumir lo mismo que una ciudad de 30.000 habitantes de luz. Y dices, joder, qué barbaridad, no sé cuánto. Vale. A ver si alguien me dice cuánto consume una locomotora del AVE comparado con el BSC. O sea, cuántas locomotoras del AVE cuando arranca el AVE. Es verdad que cuando vaya a plena velocidad, obviamente, no es ríe. Pero cuando arranca una locomotora del AVE, ¿cuál es la potencia comparado con todo el BSC? ¿Cuántas locomotoras hacen falta para arrancar el BSC para ponernos de estos? Dos. Una locomotora del AVE tiene 6 megavatios de potencia. ¿Vale? O sea, el consumo total de la Renfe, yo no lo sé, pero vamos, que si lo miramos, seguro que es bastantes veces más que lo que consume el BSC. Y el BSC yo creo que, si lo comparas con el AVE que va de Madrid a Toledo, pues creo que es bastante más útil lo que produce el BSC para la humanidad de lo que produce tal. Venga, sigo. El tema de privacidad de la información y tal. Mira, me viene muy bien porque antes lo he dejado como que no es. Y lo enlazo también con la necesidad de una computación híbrida. Los modelos fundacionales lo van a desarrollar, los meta y tal, porque son los que tienen, este animal se ha comprado 100.000 GPUs ahora. Esto no lo podemos hacer nadie, eso no lo puede hacer nadie. Tiene que haber países que se dediquen a hacer eso. Como esta gente tiene más dinero que muchos países, pues que lo hagan ellos los modelos fundacionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los españolitos de a pie? Oye, yo cojo y me llevo a mi centro de procesos de datos donde tengo mi SAP que me está produciendo la información y enriquezco ese modelo y le limito, le hago un guardarraíles para decir, oye, contéstame solo en base a esto. El hacer ese tipo de proyectos, y no voy a enrollarme aquí en los órdenes de Mayutu, que antes le metí un lío al pobre Artsai que no vea, que no estaba prevista esa pregunta, pero hacer esos proyectos se puede hacer de manera totalmente segura. Ese dato no va a salir nunca a la nube, ese dato no lo está entrenando Google, no lo está entrenando Meta, no, no. Tú coges el modelo de Meta y lo enriqueces con tus datos. Entonces le preguntas y se acabó, ¿vale? Entonces, el RAC es una tecnología, una solución que se ha desarrollado, que está en sus fases incipientes, pero que va a ser el futuro de lo que es llevar la inteligencia artificial al dato corporativo, ¿vale? Y esto ha mejorado muchísimo. Antes no, antes tú tenías que desarrollar tus propios modelos, cada uno tenía que desarrollar sus propios modelos. Entonces, el dato, ¿dónde tenías el cómputo? En los hipereescalares. Tenías que subir el dato y había más riesgo, ahora ya no. Por cierto, tampoco ya veréis que, habréis visto, habéis percibido que últimamente no se habla ya de datos de privacidad, no se habla tanto como cuando se había hecho el GPT-3 que tenía muchísimos flows de privacidad de información, cogió mucha información. O sea, el GPT-3, para que le quede claro a todo el mundo, del raw data, él se tragaba casi el 50%. O sea, en el GPT-4 ya solo es el 10%. Han hecho ya el curado de la información, que ya lo hemos dicho antes, que es muchísimo más serio, ¿vale? O sea, es verdad que al principio, pues, como toda tecnología, pues, tú haces lo que puedes, ¿vale? Y había uno más. Sí, lo de los jueces. ¿Vamos a perder todos los trabajos o vamos a generar nuevos trabajos y tal? Y a mí, mira, has tocado, no he visto esa película, que será mala, pero que toca un tema que es interesante. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. O sea, voy a repetir antes. A mí hay dos, varias industrias que creo que van a ser transformacionales, que la inteligencia artificial va a transformar de manera inmediata, ¿vale? Una, sin duda, es la salud. Las ciencias de la salud, llámale medicina y llámale también pharma, ¿vale? Y ahí yo os pido, por favor, que a todos que miréis un poquito el proyecto de Alphafold, ¿vale? Alphafold puede ser que sea la primera vez que gane el premio Nobel de Medicina al hogar de una empresa tecnológica, ¿vale? Yo solo digo eso para sembrarnos el gusanillo y ahora os lo miráis en Internet, ¿vale? Alphafold, ¿vale? Que es de Google. Pero yo creo que los médicos, cada vez más, se van a tener que... Yo creo firmemente que los médicos van a tener cada vez más trabajo, no menos. Gracias a la inteligencia artificial, cada vez van a tener más trabajo. Lo que pasa es que cada vez más trabajo enfocado más en gestionar las enfermedades de manera asistida. O sea, va a haber herramientas que las ayuden, pero que en el diagnóstico y tal, cada vez va a haber más herramientas que ayuden al diagnóstico de manera desasistida, que no haga falta un médico para hacer un... O sea, pongo siempre el ejemplo muy claro, ¿eh? O sea, un dermatólogo que te mira... Y no me quiero meter con los dermatólogos y estoy seguro que... No, no, pero... La herramienta de inteligencia artificial, que tú le hagas un... Vais haciendo una foto a una mancha, ves cómo evoluciona, ves cómo tal, ya acabo. O sea, no me creo que eso le vaya a quitar el trabajo al dermatólogo. Creo que le va a ayudar muchísimo. Y respecto a los jueces, hombre, no van a perder el trabajo tampoco, porque un juez en el fondo tiene que poner sentido. Pero lo que no puede ser es que tengamos una administración de justicia, que tengamos unos retrasos de un año y medio desde que tú presentas una demanda hasta que se te escucha, ¿no? Por cierto, voy a decir solo un esto. Y es... Me sorprendió, tengo un familiar que es abogado, y me sorprendió que ya no utilizan el Aranzadi. Y mi hermano esto, y tenía el Aranzadi aquel en toda la biblioteca. Ya tienen un chatbot. Dice, oye, es que esto es maravilloso. Yo ya hablo con mi chatbot para plantear cómo voy a hacer el... Le pido la jurisprudencia, le digo cómo lo enfocaría él. Coño, dice, yo estoy encantado. Dice, a mí, claro, al final soy yo el que decide cómo voy a enfocar esto, pero tengo una herramienta que antes no tenía. Es como tener un pasante, pero listo. Julio, querías intervenir. Quería añadir un último, sobre todo por la última parte. Todos nosotros que al final somos del sector, tenemos amigos que no son del sector. Carpintero, fontanero, electricista... Y nos miran raro. Claro. Entonces, y cuando... Yo, por ejemplo, intento no hablar mucho de la parte de inteligencia artificial, porque al final la conversación se va hacia cosas que yo no quiero compartir con ellos. Yo quiero compartir con ellos una cerveza, compañía y poco más. Entonces, lo que quería decir es el miedo. Al final, todos hablamos de que esto es una nueva revolución industrial. Cuando fue la anterior, pasaron cosas, la gente tuvo miedo, pero lo que se ha demostrado es que la sociedad evolucionó y los puestos de trabajo evolucionaron. Lo que está claro es que nos tenemos que transformar. Ese abogado que has mencionado, ese familiar tuyo, va a tener que transformar su forma de trabajar. Yo solo llamo que siempre nos vamos a tener que reinventar. Pero hay un punto importante. El abogado va a revisar el resultado que le ha dicho el chat GPD o quien sea. Es decir, la decisión final siempre debe de ser nuestra. Y eso es lo que está previsto en la ley. De eso podemos hablar aquí cuatro o cinco horas. Dejando un poco los riesgos, Moe, yo te quería transmitir una cosa. Yo desde luego he visto OpenStack, OpenShift y me parece como el queso y el vino. Maridaje perfecto. ¿Nos podrías contar? Porque me imagino que en la audiencia va a haber bastante gente que no esté familiarizado. ¿Nos podrías comentar un poco ese maridaje, cómo ocurre? Sí, sí, sí. Bueno, lo primero que quería decir es que tanto OpenStack como OpenShift, como cualquier tipo de solución de rejas, lo que son, al final son herramientas. ¿Vale? O sea, y es un poco lo que... La inteligencia artificial, al final de cuentas, es una herramienta. O sea, somos nosotros los que tenemos que utilizar y saber hacer esas herramientas. Bueno, pues efectivamente, KTA utiliza OpenStack y OpenShift. Pero me gustaría y además, realmente, bueno, estamos hablando aquí de tecnología, que a mí realmente es de lo que me gusta. Pero tecnología por tecnología, al final, la tecnología la utilizamos para ser eficientes en nuestros negocios. ¿Vale? Y se ha comentado durante todo el día o esos casos de uso, ¿no? Que están arriba, como comentaba Julio. Si los casos de uso no funcionan, al final la tecnología no es válida para la empresa. Bueno, pues, de hecho, fue para lo que lo inventamos la informática, en primera instancia, ¿no? Para ser más eficientes en los negocios. Por lo tanto, debe de ser, pues, innatamente, bueno, pues, eficiente la propia tecnología. Y todos sabemos, que nos dedicamos y estamos en este sector, que los costes operativos pesan mucho. Sí. Pesan mucho, ¿verdad? Bueno, pues, una de las cosas que podemos hacer, realmente, y además hemos hablado de flexibilidad, hemos hablado también de que las cosas sean abiertas y que puedan interoperar, realmente Red Hat lo que propone es la utilización de la IA distribuida, ¿vale? Lo que se llaman los sistemas multiagentes, que parece que estamos inventando algo, pero que las bases están ahí, como tú has dicho, desde Turing, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es a lo que tenemos que ir. ¿Por qué? Porque, ¿qué cooperemos? Cuando se ha abierto el evento, hablábamos de cooperar, pues, efectivamente, los propios modelos tienen que cooperar, ¿vale? Además, estamos hablando ahora mismo, por otra parte, en la parte de aplicaciones, más de negocio y tal, de romper el monolito. Y estamos haciendo lo mismo, otra vez, con los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Vamos a empezar a hacer un poco las cosas bien, ¿no? O sea, que luego tendremos que romper el modelo grande, ¿no? Pues, en todo esto, y sobre todo en la parte de la estandarización, de la flexibilidad, de la automatización, es donde nos ayudan herramientas como OpenShift y OpenStack, ¿vale? De hecho, yo recuerdo, hace años, como ha comentado antes la Cibor, pues, llevo bastantes años también trabajando en esta industria, y todavía no existía eso de OpenStack, y yo andaba con el tema de los HPCs y tal, y los bancos tienen HPCs, que parece que todos, o sea, que el HPC parece que es como para algo para los científicos, ¿no? O sea, cuidado, el HPC, gracias a ellos, estamos donde estamos, ¿vale? O sea, eso es así, ¿no? Bueno, pues, un gran banco español tenía, pues, unos clústeres de HPC y demás, y siempre ha habido soluciones muy focalizadas en la parte de HPC, ¿no? Este cliente lo que quería es que la solución de instalación, configuración del clúster, porque dependiendo de los cálculos que tenían que lanzar, había que reconfigurarlo, necesitaban nuevos compiladores, nuevas librerías y demás, todo eso ahora lo containerizamos, ¿vale? El asunto es que les ayudamos, les ayudamos, y conseguimos una solución estandarizada para este gran banco español, pues, para poder hacer eso cuando se tiraban semanas, pues, en horas, ¿vale? Si hubiésemos tenido OpenStack, eso hubiese sido mucho más sencillo. De hecho, y de nuevo, y que lo he dicho antes, y permitidme repetirme, la supercomputación es el abuelo de esto de la cloud nativa y no sé qué, ¿vale? O sea, entonces, si hubiésemos tenido OpenStack, como digo, hubiese sido todo mucho más sencillo, ¿vale? Y además, podríamos correr cálculos, pues, de cualquier índole, porque, a final de cuentas, lo que hace es virtualizar, ¿no?, un poco todo esto. También hemos hablado de lo de los contenedores, hemos hablado también en alguna charla, también, aparte de los contenedores, ¿no? Y ahora también he dicho yo, pues, que si necesitamos diferentes cosas, diferentes rank times y demás, lo metemos en un contenedor. ¿Y lo de los microservicios, os suena? ¿A alguien le suena lo de los microservicios? Sí, sí, las arquitecturas de microservicios y demás. Bueno, pues, vayámonos a la parte de HPC, ¿no? Un HPC, a final de cuentas, son un montón de máquinas ejecutando el mismo cálculo que alguien, por así decirlo, ha partido en trocitos, lo ha lanzado y ya está, ¿no? Y dice, ¿es un microservicio? ¿Qué es? Pues, es un ente computacional que, si se muere, no pasa nada, porque viene otro y coge los datos y empieza a funcionar con ello, ¿no? Que, efectivamente, es único en el sentido de que todo lo que le entra, él va a tener una salida como tal y va a dar diferentes soluciones para crear una solución mucho más grande. Pues, ahí está OpenShift, ¿vale? Ahí está OpenShift. El tema es que OpenShift no es solo un orquestador de contenedores, que también, evidentemente, en su base, sino que es una plataforma en la cual podemos definir el ciclo de vida completo de cualquier, no sé si decir aplicación, software, porque estoy hablando de modelos de inteligencia artificial, estoy hablando de aplicaciones de negocio, estoy hablando de cálculos que podemos lanzar a un HPC, ¿sí? Bueno, pues, realmente, ahí es donde Red Hat, con OpenShift y OpenStack, está, bueno, pues, liderando y, de hecho, de OpenStack podemos dar infinitos, y de OpenShift, infinitos ejemplos de clientes, tanto nacionales como extranjeros, y que ha sido nombrado, pues, varias veces, bueno, pues, como líder por diferentes analistas. Y, al final, y con todo esto, pues, eso de la flexibilidad, minimizar los costes operativos y demás, que es lo que nos aporta el software, Red Hat, una de las cosas que también persigue es maximizar la inversión de cualquier compañía en software para obtener el mayor resultado. Y, como lo de las inversiones es algo que, no sé si hay algún financiero por aquí, pero lo de las inversiones es algo que siempre es duro conseguir, pelear y tal, la red, por ejemplo, por lo menos en mi caso, siempre se ve como inversión, pero, bueno, no te voy a hacer una pregunta financiera, no te preocupes, Carlos. Antes mencionabais que Arista es una empresa de ingenieros, ¿no? Entonces, me imagino que tenéis, tienes y tenéis que tener una visión bastante interesante acerca de qué es lo que se nos viene en cuanto al papel de la red en entornos como CATEA, entornos distribuidos, entornos de alta computación, etc. Si nos puedes dar alguna pildorilla, yo creo que te lo vamos a agradecer, sobre todo para convencer a los financieros. Sí, sí. Bueno, al final, lo que ha comentado Pedro antes, que es una empresa de ingenieros para ingenieros, y el hecho es que estoy yo aquí, que soy un ingeniero, y como tú has comentado, el tema de la red es que no llegas a, no te das cuenta cuando falla, pero sí que cuando necesitas tener visibilidad hay un problema en otra parte, es quien te va a dar visibilidad de lo que está pasando y quien te va a dar la información. Entonces, a nivel software, pues dentro de Arista no hay una inversión en desarrollar protocolos propietarios, 100%, va dentro de nuestro ADN utilizar protocolos estándares, con lo cual hay un ahorro de coste en tener que tener a desarrolladores avanzando en protocolos propietarios para tener una solución locking, y toda esa inversión se hace en tener un software muy robusto. Decimos que somos una empresa de software cuando realmente lo que estamos vendiendo son switches, y decimos eso porque al final todo el foco y todo el esfuerzo viene en tener fiabilidad, visibilidad, telemetría y automatización. Eso a nivel software. El 100% de nuestros productos son Ethernet. Creemos que Ethernet es el futuro para entornos de front-end y back-end en este tipo de entornos. Y al final Ethernet te ayuda a que sea interoperable entre diferentes fabricantes, gran diversidad hardware y al final un ahorro de TCO porque no tienes una tecnología diferente dentro de un fabric de inteligencia artificial con respecto a lo que puedas tener en una red de campus, data center o un operador en la parte de red pública. En cuanto a hardware, hay muchísimo foco en la empresa. En los últimos años se han sacado muchos productos orientados solamente para entornos de inteligencia artificial. Tenemos una diversidad de más de 200 productos, más de 200 switches, con el objetivo de que se adecúen a los requisitos de este tipo de entornos, desde interfaces de 100 gigas, 200, 400, 800, y desde equipos de 64 puertos, 800 gigas que tenemos este año, hasta un equipo que tiene más de 500 puertos, 800 gigas. Esto nos permite que con un diseño multicapa podemos llegar a tener hasta más de 330.000 GPUs conectadas dentro de un fabric y hacerlo todo esto, pues como hemos dicho, con funcionalidades que nos permitan adecuarnos a este entorno, que sea fiable y que tenga mucho rendimiento. Por otra parte, en Arista somos líderes en MarketSphere, ser de puertos de 100 gigas o superiores desde el 2020, gran parte porque venimos de dar el servicio de infraestructura de red de la cloud pública y desde el año pasado también somos líderes en MarketSphere de puertos para entornos de 10 gigas o más. Lo que quiere decir es que nuestro sistema operativo está muy expuesto en muchos entornos y nos permite que esa exposición de la cloud pública, esa exposición en data center, pues esté muy afinado y esté preparado para este tipo de entornos. Y por último, a raíz del auge de la inteligencia artificial, pues ha habido un crecimiento de la empresa que se ha multiplicado por tres su valor. Sé que vosotros no necesitáis hablar de vuestro crecimiento. Estáis en todo sitio, nosotros sí que lo necesitamos y que todo este crecimiento viene claramente de una respuesta de que la apuesta por entorno de inteligencia artificial viene con redes Ethernet y que se ve como Arista, como un candidato perfecto para este entorno. Interesante y además sacas, para mí sacas a la luz un tema importante y es esa visión de medio y largo plazo que hay que tener en cuanto al tema de estándares y en qué tecnologías te apoyas y claro, esto para generar valor. Entonces, Julio, ya acabo y ya nos podemos ir a comer unos pinchitos y a hablar con ellos. Ya veo que no hacéis preguntas, así que luego espero que les bombardéis. La última pregunta que te lanzaría es, vosotros en Dell tenéis una experiencia muy grande en generar casos de uso que luego al final son los que nos permiten pagar las inversiones, el coste recurrente, todo el TCO y tal. Y el enfoque aquí es súper importante y a mí me consta que en Catea nos habéis ayudado bastante porque, claro, nosotros también teníamos bastantes dudas, un poco el enfoque, qué hacer, qué no hacemos y tal. Entonces, más allá de ponernos un montón de servidores que también. Sí que te pediría que nos des un poco una idea, que nos regales un poco ideas acerca de diferentes enfoques de implementación y, bueno, pues cómo ves ahora, después de las lecciones aprendidas, bueno, pues alguna cosa que nos quieras regalar. Pues mira, voy a utilizar... Aquí vemos gente de mi edad, no sé si recordáis aquellos libros cuando éramos pequeños donde dirige tu propia aventura. Bien, pues... Me hacéis sentir muy viejo, ¿eh? No, al contrario, no, hay que llevarlo bien. No, no, hay que llevarlo bien. Hay que llevarlo bien. Y para eso el deporte es bueno, eso siempre. No, lo que quería decir, mira, al final la elección es vuestra. Nosotros estamos aquí, los ponentes que veis aquí os están ayudando en un momento dado para allanar el camino a la hora de tomar decisiones. Una cosa importante es que todos los componentes que veis aquí se pueden agregar en una arquitectura con nuestra compañía, si así lo deseáis. Pero luego hay otro palayer, que es el tomar la decisión de hacer esos casos de uso de éxito en un proveedor de nube pública, que es un buen camino, no podemos decir lo contrario. Pero hay dos cosas, hay muchas factores por los que en un momento dado eso es discutible. Lo que pasa es que si lo hablas con el correspondiente del IRP-Escalar te sacará un contraargumento de lo que tú estás diciendo, como es normal. Yo creo que hay dos que son importantes. El primero es, y ese le confiere más a Europa, por la componente legislativa que tenemos. Y es el componente regulatorio. El componente regulatorio puede provocar que a ciertos sectores se vean abocados a acometer una arquitectura de inteligencia artificial privada. Porque en un momento dado no querían hacerla. No sé si puede ser el caso o no. Eso dependerá. Pero si no os habéis analizado un poquillo la normativa, el acto 2 de la Comunidad Europea, que es GA, hace unos meses, tiene un artículo concreto, un post de un compañero mío lo puso en LinkedIn, mi compañero Luis, y el artículo 2, párrafo 3, me he quedado con el nombre, especifica una graduación de modelos, vamos a determinar, es que la palabra no es peligrosa. De riesgos. De riesgos, efectivamente. Elementos cognitivos, reconocimiento, biometría, gestión de sentimientos. Entonces, como siempre, la Unión Europea ha intentado regular eso. Eso no va a impedir que el usuario final de ese modelo lleve a cabo algo, incluso delictivo. Se podrá ir a por ese usuario en un momento dado, pero también al proveedor del modelo. ¿Con qué? Con multas. Pero hay un elemento muy importante y veremos qué pasa en el futuro. Una de las cosas que dice ese artículo es que la entidad regulatoria se permite el derecho de pedir el código fuente no al usuario final, sino al desarrollador del modelo. Eso es, tampoco es la palabra buena peligroso, pero eso es muy importante porque puede provocar cosas como lo que ya ha dicho Meta. Meta, de momento, tiene en suspenso la ejecución en modo empresarial de su Lama 2, Lama 3. Eso es súper impactante para todos nosotros, porque Lama, al final, que es un modelo gratuito para nosotros y lo queremos hacer on-prem, me puede dar alternativas a utilizar el de los otros hiperescalares. Luego, en un momento dado, va a ver qué analizar, o nos va a tocar analizar, qué modelos implementamos para ayudarnos en esa mejora de mis casos de uso. Y el segundo es el de la inversión. Aquí, lógicamente, mi empresa tiene que sacar documentos, así lo está haciendo, para comparar costes en nube pública y costes en nube privada. Me alegra mucho ver que los que hemos estado aquí hoy y hemos acometido ese primer escenario de nube privada y por algo será. Lo que quiero trasladar aquí es que, por si no lo sabéis, al final la manera de monetizar por parte de los hiperescalares es el concepto del token. Yo lo trivializo mucho. Un token es una letra, una palabra, un conjunto de palabras. Lo decide el modelo. Yo, en reuniones internas, ¿qué hago? Un byte. Pero es muy inventado. Pero ese token es la manera en que se monetiza. Nosotros ya tenemos estudios de un año de inferencia en un proveedor de nube pública, más o menos son 41 billion de token y eso tiene una factura X para esa compañía. Bueno, pues, como no necesitas una inversión radical e importante porque lo que estamos haciendo es tunear, utilizar técnicas de RAF sobre modelos persistentes, ¿vale? Uniendo todos los componentes de los que estamos aquí, podemos llegar a ser, a mí la cifra del documento no me parece muy real, ponemos un 88%, pero imaginaros que es un 50% más barato. Pues ya en un momento dado te puedes plantear el, por lo menos, escucharnos. Y luego llega el futuro. Porque, claro, si eso es un caso de uso y empleo 44 billion de token, otro caso de uso es 44 más 44. La manera de escalar nuestra encaja con mejorar la conectividad entre los elementos, incorporar un conjunto de CPUs que no tiene que ser por dos, tiene que ser más X, ¿vale? seguir utilizando la misma manera de desplegar contenedores y la arquitectura que subyace bajo, en un momento dado, el hardware que incorporamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, la escalabilidad, una vez implementado el diseño y puesto en marcha, creemos que puede ser igual de sencilla que acometerlo en nube pública. Lo único que tenemos que hacer es demostrarlo a vosotros. Ha sacado el tema de la IACT, que para mí es un tema súper sensible. Hablamos luego del anexo 12. Pero bueno, ya son, es la una y media, increíble, hemos cumplido en plazo, como el mejor reloj de una CPU, maravilloso. Así que entiendo que no hay ninguna pregunta del público. Si alguien quiere lanzarla, que la lance, no hay ningún problema. Pero si no, pues quedan 10 segundos para la una y media. Pues agradeceros vuestro tiempo, vuestra sinceridad, todos los regalos que nos habéis hecho. Y nada, espero que ahora en el networking, pues les lanceis todas esas preguntas que por timidez no habéis querido hacer y que corrala bola. Así que, eskerrik asko, eskerrik asko guztio, ya menegit egote gatik. Guritsa placerra izan da, eta bueno, baharain jarretxuko dugueñe ardo bat egaz, koakola batzuk, pintxe batzuk, eta venga, ale, jarretxu ezagun lanean. Eskerrik asko. Aplausos.